La historia se escribió así. Mitares y civiles, portando armas rústicas, marcharon hacia Santo Domingo, mientras el ejército dirigido por Trujillo, en vez de defender al gobierno legalmente constituido, fue más bien acuartelado. Señal inequívoca de que su comandante era quien movía los hilos de la conspiración, que luego dio inicio a una de las más siniestras dictaduras en América. Gracias a la acción emprendida, un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así.